Vamos a ver hoy otro tipo de propiedad coligativa. Como les decía, hoy en la clase de química de segundo medio, vamos a seguir hablando de las clases coligativas con respecto a lo que hemos hablado de las cuatro propiedades o las cuatro tipos de clases de propiedades coligativas, que eran el punto de congelación, el punto de ebullición y las demás que hemos estado estudiando. Hoy vamos a hablar un poco sobre el punto de ebullición en el tema 13. El punto de ebullición no es más, para no alentar tanto, cuando la presión de vapor que hablamos en la clase pasada es mayor a la presión atmosférica. Es mayor e igual a la presión atmosférica. Hablábamos que, vamos a aceptar a Bastián acá súper rápido. Hablábamos que la presión de vapor que ejercía un líquido, o una solución, debe igualar la presión atmosférica para poder llevar a un punto de ebullición, que es lo que vemos cuando el agua está hirviendo, por ejemplo, para calentar algo en la estufa, en la hornilla, en la cocina. Es cuando aplicamos calor directo a algún líquido y éste iguala la presión atmosférica y empieza el proceso de ebullición. Normalmente, las moléculas que están dentro de ese líquido están en constante movimiento, en una volatilidad muy fuerte, al igual que en la presión de vapor que hablábamos la semana pasada. Vamos a aceptar acá a Lucas para continuar. Al igual que teníamos la semana pasada hablando de presión de vapor, la presión de vapor es cuando el líquido es bastante volátil y éste puede desprenderse según la temperatura que haya en el ambiente. Como si dejamos, por ejemplo, un vaso con agua en la interperie. Normalmente, poco a poco, el agua se va a ir evaporando, a pesar de que no haya tanto calor. Con el punto de ebullición es distinto. Es porque hay calor suficiente, temperatura suficiente para que este líquido empiece a igualar la presión que ejerce la atmósfera sobre el líquido. Recuerden que la atmósfera es gaseosa y ejerce una presión sobre todos los cuerpos que estamos dentro de la atmósfera. Entonces, el líquido iguala la presión, la presión que tiene el líquido, la ebullición que tiene el líquido, iguala la presión atmosférica y ahí es donde empieza a desprender el vapor. Las burbujas pueden empezar a subir y a explotar relativamente o a desprenderse en forma de vapor. Eso es, como tal, el punto de ebullición. Pero podemos leer todo el texto, no hay que ver más que explicar que los líquidos no todos son volátiles y que la volatilidad de los líquidos depende del calor. Depende de la temperatura. Y que esto llega al primer punto que es la presión de vapor y luego llega al siguiente punto que es la ebullición. Y todo esto es relativo de acuerdo a la temperatura. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me están entendiendo? Sí, profesor. Ok. Simplemente es un tipo de propiedad coligativa. El punto de ebullición es un tipo de propiedad coligativa que viene después de la presión de vapor. La presión de vapor ocurre sin o con calor. ¿Ok? Pero ya cuando esta presión de vapor iguala la presión atmosférica es cuando empezamos a ver el punto de ebullición. ¿Ok? Es cuando el líquido como tal tiene una temperatura muy elevada y esta hace que los vapores que están dentro del líquido puedan igualar la presión atmosférica y salir al aire. Ahí es donde vemos el humo, el vapor, literalmente el vapor, que sale del líquido que estamos hirviendo. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Ok. Y todo lo contrario pasa en el punto de congelación. ¿Ok? Que ese sí lo vamos a ver la semana que viene. Pero siguiendo en el mismo caso del punto de ebullición debemos tener en cuenta que este tipo de movimiento de moléculas se debe a la temperatura. Recordemos que mientras más temperatura las moléculas de un cuerpo se van a mover más rápido. Igualmente pasa en los sólidos. Cuando colocamos un sólido normalmente tiende como que se tiende a derretir o a modificar su estructura sólida si se le aplica calor. Por ejemplo, algún pedazo de carne. ¿Ok? Se modifica el tipo de moléculas que tiene. Igualmente pasa en los gases. En los gases cuando le aplicamos calor, por ejemplo, a un globo, este normalmente va a empezar a inflarse un poco más. Por eso es que los globos aerostáticos, por ejemplo, flotan. ¿Ok? Los globos aerostáticos que se le aplica calor y pueden volar. Vamos a aceptar acá a Fernando y seguimos con la explicación. Eso es porque el gas que está dentro del globo es sometido a calor constante y lógicamente mantiene una flotabilidad. ¿Ok? Por el movimiento de las partículas. Igualmente pasa en los sólidos a este tipo de líquidos cuando tiene una cantidad de movimiento muy grande. Lógicamente se va a calentar la solución, el líquido. ¿Ok? Y va a tener un punto de ebullición. Todas las sustancias tienen algún tipo de punto de ebullición depende el estado de la materia. Si es sólido, líquido o gas normalmente lo hacen los líquidos. ¿Ok? Recordemos que ya un líquido cuando es sometido mucho tiempo a un punto de ebullición termina totalmente evaporado y se cambia a estado de gas. ¿Ok? A través de la condensación. Igualmente pasa en los sólidos cuando tenemos un sólido y le aplicamos mucho calor este pasa a un estado líquido. Depende del material que estemos hablando. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Ok. Acá podemos hablar todo el día de esta fórmula. Pero al igual que la presión de vapor que habíamos comentado las fórmulas actualmente no las vamos a aplicar. Las vamos a aplicar en el segundo semestre. ¿Ok? Vamos a aceptar acá a Valentina. Entonces, en ese segundo semestre lo que me importa por ahora es que sepan que existe una fórmula química para determinar la temperatura a la cual hacen ebullición los distintos líquidos. ¿Ok? En este caso tenemos alfa temperatura ¿Ok? Que es la variación de la temperatura es el punto de ebullición como tal ¿Ok? Tep que se refiere al punto de ebullición y Tep grado que se refiere a una presión que se realiza ¿Ok? Por medio del punto de presión de vapor ¿Ok? Sin embargo cada uno de estos elementos que conforman la fórmula lo vamos a estudiar muchísimo mejor en el segundo semestre cuando es debido. Por ahora lo importante es que sepamos que hay un tipo de fórmula que nos ayuda a determinar la presión en la que puede hacer ebullición un líquido. ¿Ok? Como por ejemplo acá tenemos el tipo de solución que tenemos ¿Ok? El tipo líquido que vamos a someter a ebullición y hay distintos compuestos por ejemplo el cloroformo el fenol que es un tipo de alcohol ¿Ok? El ácido acético que es el vinagre blanco el benzeno que es un tipo de compuesto de hidrocarburos ¿Ok? El éter etílico que es un tipo de alcohol el etanol que también es un tipo de alcohol y el agua y todos ebullicionan a una temperatura distinta todos igualan la presión atmosférica a un punto distinto y esto se mide en temperaturas de grados celsius también puede medirse en temperaturas de grados fahrenheit o de grados kelvin pero recordemos que la medida mundial es fahrenheit y en latinoamérica es celsius ¿Ok? Por eso los hornos a veces tienen como que altas temperaturas pero es porque la configuración es extranjera ¿Ya? Y existen distintos tipos de medidas de temperatura y normalmente a nivel mundial de fahrenheit pero nosotros utilizamos celsius ¿Ya? ¿Eso si lo conocían? Sí, profesor Ok Entonces nosotros vamos a manejar los grados celsius para así poder hablar todo el mismo lenguaje al igual que en latinoamérica ¿Ya? Y vamos a estipular las medidas o el punto de ebullición de distintos líquidos en grados celsius a ver vamos bien hasta acá entonces podemos ver igual que por ejemplo el agua ebulliciona a 100 grados celsius el eteretílico a 34 grados ahí es donde también hace combustión recuerden que el alcohol también tiene tipos de moléculas volátiles que son lógicamente combustibles no es tanto que llegue al punto de ebullición sino que va a hacer combustión también ¿Ok? Debemos tener eso en cuenta el ácido acético que es el vinagre hace ebullición al el vinagre blanco hace ebullición a 117 grados que es un poco más que el agua el fenol a muchísimos más grados todavía a 181 y así sucesivamente ¿Ok? Depende de la volatilidad que tenga ese líquido en el cual se evapora solo ¿Ok? En el cual alcanza el punto de presión de vapor más rápido que eso lo hablábamos en la clase pasada sin embargo podemos observar por ejemplo que el punto de ebullición va a cambiar de acuerdo a la el nivel del mar en que nos encontremos ¿Ok? No podemos comparar por ejemplo en el Himalaya en el Monte Everest cuanto la presión de vapor la presión atmosférica perdón va a ser muchísimo menor porque vamos a estar más hacia más elevados a nivel de tierra ¿Ok? Y lógicamente esta presión va a disminuir la presión lógicamente a nivel del mar va a ser muchísimo más fuerte o va a ser mucho más elevada que en alguna algún tipo de montaña ¿Ok? Como en este caso da el ejemplo del Monte Everest vemos que al nivel del mar por ejemplo en Valparaíso tenemos una presión un punto de ebullición de 100 grados celsius ¿Ok? En cuanto al agua hablemos del agua pero por ejemplo en el Monte Everest o en alguna cima de alguna montaña o en algún punto elevado que tengamos en el país no vamos a tener la misma presión atmosférica lo cual quiere decir que va a bajar el punto de ebullición porque la presión de vapor se va a igualar más rápido porque hay menos presión a más altura ¿Ok? Por ejemplo en Arica ¿Ok? ¿Si se entiende? Ok perfecto entonces por último como les comenté la clase es súper corta vamos a tener una investigación y vamos a buscar 10 sustancias 10 sustancias las que ustedes quieran agua vinagre gaseosa soda bebida jugo de naranja lo que ustedes quieran ¿Ok? y vamos a buscar los diferentes tipos ¿Ok? de puntos de ebullición que tengan esos líquidos ¿Ya? agua salada todo lo que ustedes quieran algún tipo de salsa el punto de ebullición que tengan esos 10 tipos de sustancias en grados Celsius y vamos a hacer un cuadro parecido a este ¿Ok? en vez de decir solvente va a decir solución o líquido ¿Ok? y mencionamos los 10 líquidos con los puntos de ebullición que tengan eso es lo que vamos a realizar el día de hoy ¿Tenemos alguna duda? No, profe ¿Seguro? ¿Y los demás? No, profe Perfecto entonces le voy a publicar en el Classroom el tema como tal para que puedan leerlo con calma si quieren y si tienen alguna duda igual me pueden escribir por el Classroom ¿Ya? Ya sabemos que son 10 líquidos que debemos buscar y 10 puntos de ebullición que tengan esos líquidos ¿Ok? Hoy es miércoles primero de julio todavía estamos en el primer semestre por cierto vayan buscando lápiz y papel para tomar nota de la prueba que vamos a tener la semanita que viene ¿Ya? Mientras yo les publico la clase miércoles primero de junio clase 13 punto de ebullición lógicamente vamos a entregar la actividad hoy mismo antes de la medianoche buscando los 10 líquidos con sus puntos de ebullición ¿Ya? vamos a aquí tienen adjunto la tarea y vamos a darle crear tarea para que puedan observarlo en el Classroom en la sección de trabajos de clase y allí lo podemos encontrar miércoles primero de julio ¿Ya tienen lápiz y papel? Sí, profesor Perfecto, entonces vamos a empezar a buscar su planificación su programa ¿Ok? Ok vamos a ver el miércoles que viene la prueba como tal es el 8 miércoles 8 de julio ¿Ok? ¿Sí o no? Sí miércoles 8 de julio donde vamos a ver el objetivo de aprendizaje número 16 ¿Ya? y el objetivo de aprendizaje es el número 16 es todo la unidad 2 donde hablamos desde el tema 10 hasta el tema 13 ¿Ok? vamos a hablar de los tipos de soluciones la presión de vapor el punto de ebullición y los que hablamos como tal de forma genérica en las propiedades coligativas del punto de congelación y la presión y la presión o clase que es la número 11 que fue la de hace 12 semanas ¿Ok? que ahí habla muy vagamente pero puede ir preguntas de eso porque no nos da tiempo de explicar todavía punto de congelación y presión osmótica que son las clases posteriores ¿Ya? entonces vamos a estudiar el objetivo de aprendizaje 16 a leer ¿Ok? si han visto las clases es muy sencillo porque no voy a sacar nada que no haya explicado la mayoría van a ser preguntas de verdadero y falso o selección simple para que también sea de ayuda hacia ustedes no va a haber nada fuera que no esté en las guías o en las clases ¿Ok? vamos a ver desde el tema 10 hasta el tema 13 el objetivo de aprendizaje número 16 y la prueba como tal es el miércoles que viene miércoles 8 de julio ¿Ya? ¿Tenemos alguna pregunta para ayudarlos? No, profesor Ok esa es la clase entonces vamos a ver en la prueba el objetivo de aprendizaje 16 el miércoles que viene nos conectamos a primera hora al igual que hoy a las 11 y 45 pasamos lista resolvemos dudas alguna duda que tengan ¿Ya? y luego vamos a hacer el formulario ¿Ok? hacemos la prueba súper corta ¿Ok? eso es lo que vamos a hacer el miércoles que viene ¿Ya chiquillos? Sí, profesor Ok ¿Tenemos alguna duda con respecto a la actividad de hoy o a la prueba del miércoles que viene? No, profesor Ok ¿Y los demás? Isidora Fernando Lucas Nicolás Francisco Damián Perfecto No, profesor Perfecto entonces igual cualquier duda me la pueden realizar por el Classroom para ayudarlo ¿Ok? si tienen alguna duda con respecto a la la teoría la corriente práctica aparte que no tanto por las condiciones sino porque todo está en el segundo semestre sin embargo la prueba es totalmente teórica la cual deben sacar de las guías y clases que hemos visto desde la clase 10 hasta la 13 son solamente tres clases citas que abarcan el objetivo de aprendizaje 16 hasta el momento ¿Ok? las demás las vamos a ver después de la prueba ¿Ya? sin embargo Mónica que son dos propiedades que no hemos visto a fondo como la de hoy y la de la clase pasada la mencionamos en la clase 11 si mal no recuerdo cuando hablábamos de generalidades de propiedades coligativas ¿Ok? el punto de congelación es totalmente lo opuesto a lo que explicamos hoy es cuando no hay ningún tipo de movimiento de partículas dentro de esa solución y lógicamente se congela ¿Ok? hay una solidificación del estado de esa materia ya no es líquido sino sólido porque no hay el movimiento de las moléculas porque hay ausencia de temperatura o sea no hay calor ¿Ok? es totalmente lo distinto que es frío y la presión osmótica es cuando hay un paso de sustancias a través de una membrana como por ejemplo la membrana plasmática que vimos en octavo básico ¿Ok? en octavo básico vieron algo así como osmosis y difusión a través de la membrana plasmática de la célula ¿Ya? esto también se ve en las plantas potabilizadoras de agua por ejemplo cuando es una osmosis inversa igual esto lo vamos a ver en clases posterior ¿Ya? entonces chiquillos los dejo para que realicen la actividad cualquier duda me la escriben al classroom para resolverla y nos vemos el miércoles súper temprano para resolver las dudas antes de la evaluación ¿Ok? Ok profe bueno chiquillos nos vemos entonces nos vemos el miércoles el viernes en biología nos vemos chaito chau profe chau profe chau profe que le vaya bien chaito igual chau 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 Gracias.